¿Usted cree que tiene que venir un líder que no sea ni Casado ni Ayuso, que venga mejor ese líder de las tierras gallegas, para que ponga un poco de orden? Lo que yo creo es primero que sepamos la verdad de todo esto, porque si se confirma que cobró 280.000 euros en comisiones, por muy legal que sea, muy ético, no es. ¿A qué vamos a engañarnos? Si otra cosa es lo que haga el gobierno, que no ha explicado 16.000 millones, eso es otra cuestión, pero que ahí está la oposición para exigirlo en los medios de comunicación. Pero ahora estamos teñidos aquí, eso por un lado. Por otro lado, si se confirma el espionaje, como parece confirmarse, o el intento de espionaje, que eso es distinto, porque el señor Diez, el colombiano, no aceptó, es también extraordinariamente grave, porque a partir de ahí, en esa casa no se va a fear ni Dios con minúscula, ni de Dios con minúscula también. Entonces, es un tema extraordinariamente grave. Y si el señor Egea tuvo conocimiento, debe ser fusilado al amanecer, metafóricamente. Y lo mismo con su jefe. De modo que, me parece un poco simplista, la conclusión que se puede es que millones de españoles están hoy atónitos, decepcionados y melancólicos de que esto suceda en un partido que ha gobernado el país 15 años, que ha tenido un poder ómnimo en autonomías, en ayuntamientos y que tiene, etcétera, etcétera, y el espectáculo que han dado, nada menos que de una varonesa, la varonesa por excelencia del Partido Popular, acusando de delitos a su jefe de fila. Esto yo jamás lo había visto. Vi pasar efímeramente a Hernández Mancha, vi pasar efímeramente a Jorge Vestringe, pero esto no lo había visto en mi vida. Los culpables, todos, todos. Los únicos que no son culpables son los militantes que pagan sus cuotas, que se pagan su bocadillo y su viaje cuando van a los mítines porque creen en un partido político, y los votantes que de buena fe han votado al Partido Popular en los últimos tiempos con el único objeto de desprenderse de un señor que preside un gobierno ultra radical y que tiene la intención de quedarse muchos años. Hoy, el más feliz, hay dos personas felices con todo esto. El señor Sánchez, principal beneficiado, y el señor Abascal, que no tiene que, puede irse de vacaciones en la próxima campaña electoral porque ya se la está haciendo la señora Ayuso y el señor García Egea.